Señores, ya estamos de nuevo aquí con estos 60 minutos con Omar Y... Nos llamó el doctor Edgar Peralta Yoni Nos llamó el doctor Edgar Peralta Yoni para aclararnos Que lo de Machacho González fue la cadera, tuvo un problema en la cadera Y aprovecho para enviarle un saludo al doctor Edgar Peralta Yoni Quien tiene una sesión fija aquí, en 60 minutos con Omar Vamos para que me ponga Ángela Faltura, en Q En 60 minutos con Omar y el doctor Peralta, que es el líder del grupo de los fuertes Un grupo que camina y corre Peralta como ha estado en confinamiento Y nosotros, justamente este programa es de 6 a 7 Él no ha podido estar presente en la sesión de salud tan importante Pero vamos a coordinar para que probablemente en los próximos días El doctor Peralta pueda salir con su sesión Media hora ahí hablándole de este coronavirus y de la perspectiva y de salud en general Que es bastante interesante va a ser Dile a alguien que me ponga Mira, esta factura es de Norte Miren esto Miren lo que dice aquí Esta es una joven profesional Que fue víctima de Ella no quiere, claro está Por razones de seguridad Decir su nombre Ahí está claramente cuando le hablan de De recargo Le hablan de recargo Eso es de Norte Que el presidente de la Miren aquí Miren aquí lo que le dice El banco de reserva Miren lo que le dice el banco de reserva Que Supuestamente iban a haber tres meses Sin mora Sin cobrar intereses Sin atacar Miren lo que le dicen a ella aquí Le informamos que el pago correspondiente A su tarjeta van reserva Visa Multimoneda Número Venció En fecha Oigan esto En fecha 21 de abril Para evitar cargo por mora Oiganlo bien Para evitar cargo por mora Debe de pagar antes de su máxima De su próxima fecha De corte el día 30 de cada mes Pero eso no lo grande Lo grande es Que ella Le llegó esa Esa factura O mejor dicho Esta información Y dice ella Que al otro día tempranito La estaban llamando Del banco Señores La estaban llamando Del banco Bueno le enviaron esto Ayer 22 Y se venció el 21 Y el presidente De la república Había dicho que no Entonces miren la tercera Para que ustedes vean Que no se puede hablar de mentira Este de Claros De la empresa Claros Dice que Atienden esto Miren lo que dice aquí Dice Favor Favor pagar de inmediato Evite su pensión O sea Que si ella no paga de inmediato Le iban a suspender el teléfono Y que fue lo que el presidente De la república dijo El presidente de la república dijo Que ni la energía eléctrica Se iba a cortar Ni se le iba a aplicar Mora En el primer discurso Que anunció la emergencia Que los bancos comerciales Incluyendo el banco de reservas No iba A cobrar Mora No iba a cobrar Intereses Durante tres meses Y una serie de cuestiones Que la práctica Demontraba Que es mentira Lo mismo pasa Con el de norte El presidente Habló De que no iba a haber Corte de luz De que no iba a haber Corte de mora Y miren las tres Facturas Con las tres Advertencias De pago de mora Y de corte Y lo de bancos de reservas Fue que al otro día De vencerse Llamaron a esa joven profesional Tempranito Desde las ocho de la mañana Hablando Florencio Un viejo periodista De larga data Debe recordar Que en una ocasión Antonio Guzmán Por equivocación Dijo que se iba A rebajar La gasolina O yo no sé Si fue la placa Aunque Y le dice Le dice Uno de los funcionarios Eso siempre se decía En aquella época De Antonio Guzmán Presidente Pero usted Convertió un error Porque usted Va a perjudicar El gobierno No importa Actuemos así Porque la palabra De un presidente No se echa El suelo Oigan Que concepto Tenía ese hombre Que no era Un letrago Que no era Un intelectual O sea Como la palabra De un presidente Es preferido Que el Estado Se perjudicara Con una medida De recaudación Que él ha dicho Por equivocación Pero dijo No importa La palabra De un presidente No puede echar Chabal Y la palabra De este presidente Que tenemos Que dice una cosa Al público Y resulta Que 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 entonces No se cumple nada De lo que dice Tenemos una llamada Buenas tardes La palabra De un presidente No puede echar Chabal Si buena tarde Un placer Y la palabra De este presidente ¿Qué es lo que está pasando? Como parro Que dice O sea El fin de la vez ¿Con el qué? Y resulta que ¿Qué es lo que dijo? Yo no entendí Que entonces No se cumple nada Tenemos una llamada Buenas tardes Entonces amigo Televidente Sí buena tarde Un placer Varias personas Incluso en el día de hoy Y durante todos estos días Me han estado estableciendo Que a ellos Le han cortado el anuncio Que han tenido que pagar Esto en los bancos Que en la Yo Le hablé de tres muchachas Que me llamaron De 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 Que le cobraron También Muchísimo Cuarto Mi amiga Guille De 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 Buenas tardes Que en la Tele que no se oye de de punto mi amiga gracias 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 bueno entonces vamos de nuevo a repetir una joven profesional y varias personas más pero yo quise por él una joven profesional me envió en base a que el presidente de la república y varias personas cuando solicitó por primera vez y pronunció aquel discurso histórico para solicitar yo quiero que el pedro en medio me bueno dar esta llamada el 20 de mayo porque quiero aplicar esto buena pedro medio si fuera un placer si te escucho adelante hermano si yo estaba llamando a ellos y ellos me dijeron que yo tengo oportunidad hasta agosto sin parar y también te llama gracias bueno lo que tú dices puede ser una realidad lo que yo estoy presentando aquí es que esta persona esta joven profesional me dice que a ella se le venció su tarjeta el 21 y que ayer 22 tempranito comenzó el banco a llamarla presionándola para que fuera a pagar porque si no iba a tener problemas hasta el día 30 le daban para que pagar pero lo importante no es eso lo importante es que danilo había dicho que todo ese tipo de transacciones bancarias no iban a tener porque si no iba a tener ningún tipo de recargo ni mora ni pago de interés pero no solamente en lo que se refiere a los bancos sino también en el del norte y estoy presentando la factura desde el norte que le dice viste corte si no le ponen recarga y una factura de claro que le dice evite suspensión y pague tal día me tiene esto comprueba que yo no estoy presentando aquí buenas tardes buenas tardes buenas tardes Tomás si para decirte que tiene dos sonidos en el programa las mismas dos tuyas más atrasadas y más adelantadas pero como va a ser ya hay un problemita con el teléfono vamos a chequear entonces porque si gracias gracias de todas maneras bueno le decía a mi amigo Roberto vamos a ver si esto se puede corregir definitivamente porque parece que se está repitiendo ya me lo han dicho varias personas que lamentable para nosotros poder este hace un programa lo más eso será de un tiempo que el doctor Peralta habló conmigo y no me dijo eso de que se está repitiendo la voz mía bueno entonces vamos a ver si ese problema se corrige lo cierto del caso es que aquí yo tengo una prueba de una persona y me han dicho eso varias personas que no es verdad que lo que dijo el presidente de que no iba a haber mora de que no iba a haber recarga yo lo estoy viendo aquí con los recibo y lo que dicen los recibo vamos a ver si dice ah bueno se cayó esta llamada bueno señores vamos en lo que esto se arregla vamos a recordar que nosotros llegamos gracias a la junta distrital de la peña la junta distrital de la peña haciendo una gran labor llegamos gracias a compraventa feliz compraventa feliz del popular hoy feliz ubicado en la calle 5 número 16 a esquina y media del cuerpo de los bomberos el doctor de la esquina san francisco ferretería gama ferretería gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas constructores y constructoras y solis le recuerda constructoras y solis que quedan algunos apartamentos del residencial marto primero para más informaciones pase por la 27 de febrero esquina arriba edificio tuana segundo nivel centro médico siglo 21 el hogar de su salud emergencia resonancia magnética simán es laboratorio normal thinking y protección o por el arperal tallo y y hí league qué bien ahora agar Entonces, debo decirles, señores, que la OEA ya dio y hay dos editoriales de periódicos. El periódico El Caribe produce un editorial que hay que ir a las elecciones, hay que editar aventuras. Lo mismo que el periódico Acento.com y otros analistas, la OEA le va a dar un instructivo de elecciones en tiempos de coronavirus. Porque hemos estado denunciando todos estos días los apretos de grupos de aventureros, de grupos que están amando la testa. Y como están amando la testa, se les ha metido en la cabeza, y eso es muy peligroso. Dije que como hay un coronavirus que está acabando, que es verdad que nos ha dado duro. Hoy volvió y murió otro aquí en San Bracito de Bacorix.